Ejeje, que lonque, dime a ver, cuando ve, que te lo va a romper Pa' moverlo de una vez, estoy en Molli per coser Una nota que ni sé, to' la merca la pasé Dime que tú quieres hacer Ejeje, que lonque, dime a ver, cuando ve, que te lo va a romper Pa' moverlo de una vez, estoy en Molli per coser Una nota que ni sé, to' la merca la pasé Dime que tú quieres hacer, desde el bloque 3 a la 176 Ando por el Percay, nigga, you know what I'm saying Desde la isla, jangueando en los United States Antes era solo ver que el king era comiendo steak Ey, 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 en Miami tení un guarante Donde piso la policía no me quite el guante Yo estaba atrás y solo trato de ponerme alante Como tengo combo, dicen que soy un ganter Narcotraficante y es mentira, yo consumo Todo el mundo sabe, me gusta tirar mi humo Hay otros que huelen, algunos se dan su humo Muchos hablan mal de mí, a mi vida yo le sumo Más fanes, más haters, subestima, bundle ready Dalzah, Dalper, cocinando homemade Reparado en el trajo y vendo como pan caliente Estamos on fire, la calor se siente Me fui a un kilo de perito, de regreso va pa' Puerto Rico Después va pa'l norte, pa' donde una con el que lo paga cuarenta y pico Ellos creen que cotorra que en menos de un año me voy a hacer rico Ellos creen que cotorra que le damos balas y le gusta darle al hocico Tengo perco C, me la bebo con rosé Una nota que ni sé, con tu jeva me vacié Lo josé, lo mío yo lo josé Hay muchos que se viraron pero yo nunca confié Que lo que, ellos saben que lo que Y si vienen con frontejo entonces que lo que desquelo Que lo que, ellos saben que lo que Si me vienen con brrrr, que lo que desquelo Tengo el culo tuyo dándome cabeza Desacatada, me lo escupe el AMBA y me lo besa Todas las sustancias están en la mesa Aquí Molly Pearl con la Helen si me la pesa Dime a ver que lo aunquee, cuenta cuánto es que eso llega a Priority Por avión con la Via Express A esa pana yo le di hace rato y la pasé Dos culos como la droga son más de dos a la vez Ey, 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 la moví siempre en 4K She just want some Tusi, le dije ok Un polvito de color que parece Kool-Aid Los cojo abajo y los duplico en los United States Eje, je, que lonqué, dime a ver Cuando ve, que te lo voy a romper Pa' moverlo de una vez Estoy en Molly Pearl Cosette Una nota que ni sé Toda la merca la pasé Dime que tú quieras hacer Eje, que lonqué, dime a ver Cuando ve, que te lo voy a romper Pa' moverlo de una vez Estoy en Molly Pearl Cosette Una nota que ni sé Toda la merca la pasé Dime que tú quieras hacer Yo no fumo si no es puré Par de pesos le di al valet Andaba con una china, no inglese Ella solo me traga CMS Rendo, prendo otro y me quité el estrés Piles, piles drogas y más sex Y pa' los problemas tengo un tech, bro Encima un vest, fuck the rest A ninguno de ustedes lo invitaron Por eso afuera se quedaron Fuego con el culo de tu jeba No quedamos Solo Logan te participaron Lo tengo guayándose la placa Pa' darle a tu jebita Paro fumando haracas Ella me ve, yo sé que se pone bellaca Sabe que no trabajo en la pulguita Pero brego con la paja Que puerto ropa Miami De lo mina pa'l bron Los taxis que yo cojo son montados en el avión Y eso que estamos atrás del melón Cambio el ambiente de que piso el callejón A mí no me importa na', to' su pendeja' Tiene que besar la mano a su papá Su jeba me presentó la abuela Ya está jarta de mamá Tanto que habla de calle Y al final no eres de na' Pa' que habla de kilos Si tú no has visto un gramo A las mujeres le damos Luego de mula lo usamos Los feos están pendientes Quieren to' meternos mano Más rápido encuentran a Nemo Si te matas ¿Qué es lo que? Dime tú Yo no sé ¿Cuándo? Aquí hay hierba pa' prender Y el perico pa' huele Molly Pento, na' Los tigers ya se encendían Hallamos cuatro paquetes Pero yo no sé de quién En la disco bajamos botellas La puta la tenemos en colales Vete dile a tu combo Que llega en la banda pero sin collares En los almacenes Guardamos la droga Metí en la caja Tenemos metales Intrudeanormales Que sales a prenderte De los matorrales ¿Qué es lo que? Dime tú Yo no sé ¿Cuándo? Aquí hay hierba pa' prender Y el perico pa' huele Molly Pento, na' Los tigers ya se encendían Hallamos cuatro paquetes Pero yo no sé de quién Nega Ey, calón, chavo Es una maldita Eh, eh, eh Ya mi favor Eh, eh Que lo que Eh, eh Que lo que Que lo que Eh Caliento again Fellow motherfucking blow Yeah Dime forte Kimmick ultra mega Eh Certifico Que lo que Musica Musica 46 Finding